Señores, el Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Onofre Fernández, y el Director del G2, siempre siguen haciendo su trabajo a través de su gente, colocado en el 15 de ASUA. Miembro del Ejército Dominicano y también de la de Inteligencia G2, están que no le dan paso a nadie, tanto al contrabando de cigarrillos procedentes de Haití, como también a nacionales haitianos que ahora están usando vehículos privados para transportarlos hacia Santo Domingo, con un valor de 15 a 20 mil pesos. Para, 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 el 15 de ASUA, nadie pasa, ahí hay un equipo del G2 Fajao y la brigada también de ese lugar. Ven, miren el video ahí, Guazapo TV. Vaya sacándolo, ojedo, y revisándolo, uno a uno. Uno. Dos. Suave ahí, vaya revisándome el paso, la madame. Está bien ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Uno a uno ahí bajándolo. Cuatro. Cuatro. Siete ahí. Siete. Es el bulto. Ocho. Nueve. Diez. Aguanta, por ahí, aguanta ahí. Once. Doce. Cuidado, que la madame está embarazada. Ok, venga aquí, G2. Doce nacionales haitianas. Ok. Vamos aquí adelante, una revisión aquí. Luego hacerle una revisión bien profunda. Ok. 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 Siempre. Sí, no, no, no. Que Bright. Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias.